Vamos a ver, justo unos segundos, hasta unos segundos antes de que Apidio muera. Miren esto. Un segundo antes del ataque de Apidio Alonso. Ahora vamos a analizar el ataque de Apidio Alonso, pero lo que dicen estos muchachos es eso. Nosotros somos artistas, no tiene por qué haber militares aquí, no tiene por qué haber policías. Esos policías tienen pistolas, esos policías están preparados para dar golpes, están preparados para disparar, están preparados para echar gases lacrimógenos, están preparados para hacer exactamente lo que hace la policía. Reprimir, reprimir a los jóvenes, reprimir a la juventud, reprimir a los artistas, reprimir a los que piensan, reprimir a los que piensan diferentes o simplemente a los que piensan. Porque en Cuba el delito es pensar, el delito en Cuba es pensar. Y si ya te da por pensar diferente a como te dicen que tienes que pensar, ya eres un mercenario pagado por el imperio como ahora mismo, en este mismo segundo deben estar diciendo en el noticiero de la televisión cubana. Bueno, según me dice, ¿quién? Un seguidor aquí en el chat, ahora mismo no sé quién comentó que ya estaban poniéndolo en el noticiero. Exactamente, exactamente. Y ahora saldrá Humberto López a decir los pagados y pondrán y buscarán la manera de relacionar a esta gente con Ana Olema, con Otaola, conmigo, con el ESG, con cualquiera, con Carlitos Madrid que anda por ahí también. No saben ni a quién culpar, un día me van a sacar a mí. Exactamente, en cualquier momento, el día que tú sacas el noticiero ya yo te hago. Ya se lo usaron a los demás demasiado. Exactamente. Bueno, no voy a decir el único que no ha salido del noticiero, no voy a decir que saca mañana. Ahora, al fin y al cabo, señores, lo único que están haciendo es reprimiendo el pensamiento libre. Reprimiendo a las personas que tienen los arrestos, por decirlo bien dicho, de poner su pensamiento por encima de su integridad física. Había muchas mujeres ahí, ¿verdad? Creo que había más mujeres que hombres. Ah, Amaury Pacheco, era el artista que me estaba tratando de acordar ahorita el nombre. Creo que había muchas más mujeres que hombres. Cómo me gustan las mujeres cubanas. Qué valor. Qué valor. Qué integridad. Qué coger y decir ni con mis ovarios no me voy a mover de aquí. Por mis ovarios no me vas a coger presa. Por mis ovarios no me vas a quitar el celular. Por mis ovarios me vas a tener que matar. Esas son las mujeres cubanas. Las mujeres cubanas y las jóvenes de hoy en día. Había muchas mujeres ahí y eso me encanta. Me encanta cuando veo mujeres hacer estas cosas. Ponerse muy por encima de los hombres, muy por encima de su sexo, muy por encima de todo. Hacer las cosas que tienen que hacer. No quiero que nadie me acuse jamás de machista porque si hay algo que yo adoro es la valentía de las mujeres. Y algo que respeto es la inteligencia de las mujeres y la integridad de las mujeres. Y la capacidad que tienen para en estos momentos poner su idea, lo que saben que tienen que hacer, por encima de todo. Vamos a ver este pequeño momento. Tengo varios planos de este momento. En que ataca el huracán Alpidio Alonso Grau. El ministro de Cultura, no se les olvide que esta persona es ministro de Cultura. No se les olvide que esta persona representa la cultura de un país. Si esta persona representa la cultura de un país, ¿qué se puede esperar del ministro del Interior? ¿Qué se puede esperar del jefe de la policía cubana? Si este es el ministro de Cultura, ¿qué te va a hacer el jefe de la policía cubana cuando te coja? Porque la manera que lo hace es Barrio Bajera. Vamos a verlo. Si hay una situación, entramos y se van, se tienen que ir. No, 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 perdón. Es lo que noslovimos llamó, Jesús. Así no puede ser. Así no puede ser. Nosotros lo podemos ver, nosotros lo podemos ver no puede haber. No puede haber policía. Porque nosotros somos de reditito, porque una está recibida de presión con la policía cubana. No puede haber policía, pero no puede haber. Ahí hay policía orbital. Ahí es policía con pistola. Hay policía con pistola. Aquí hay personas con pistola. Personas que van a dar golpes. Y usted lo sabe. Acá hay personas con pistola. Y usted lo sabe. Nosotros somos artistas. ¿Por qué es eso? ¿Por qué tanto nivel de represión? ¿Con el arte? ¿Hay un policía con pistola? ¿Policía con pistola? ¿Por qué tanto nivel de represión? Mujeres, además rodeados de viejos así, porque lo que hay en el Ministerio de Cultura es todo, vaya, parece el asilo de Santavenia más que el Ministerio de Cultura. Rodeados de viejos que van a ir a tirársele para arriba a la gente, porque tú no eres lo suficientemente valiente para hacer lo que vas a hacer, hacerlo solito, sin necesidad de salir con tanta gente. Y tú no eres un bárbaro, tú no eres guapo, tú no eres de Pedro Navaja. Entonces, ¿cómo tú vas a salir con tanta gente para que te defiendas? Además, ¿que te defiendas de qué? De mujeres, de jóvenes, que entre todos, si juntas todas las libras que tienen esos jóvenes, ninguno pesa lo que pesa la mitad de la barriga tuya, Pidio. Vamos a ver otro ángulo, vamos a ver otro ángulo, vamos a verlo de frente, para que vean lo que hace, para que vean que yo no estoy diciendo mentiras. Vamos a ver otro ángulo, vamos a ver otro ángulo, vamos a ver otro ángulo. Mira, eso es genial, eso que acaba de preguntar Alicia es genial. A él se le olvidó el distanciamiento social, porque él le iba para arriba, para arriba, ahí sí no hay problema de COVID. Cuando él se acerca no hay problema de COVID, cuando él va a pegar no hay problema de COVID. Cuando él se acerca a dar golpe, ahí sí no hay problema de COVID. Cuando todos esos viejos se le tiran para arriba a todos esos niños, ahí sí no existe un problema de COVID. Yo quiero ver, de verdad, yo quiero ver qué es lo que va a pasar ahora. Porque en cualquier lugar del mundo normal, estoy hablando de, no sé, Haití, Burundi, no sé, Bután. En cualquier lugar del mundo, si un ministro de Cultura agrede a un periodista a golpes, al otro día tiene que dimitir. No al otro día, a esa tarde tiene que dimitir. Yo le he mandado Twitter a todo el mundo. A él, al presidente de la República, a la presidencia de Cuba, al ministro, a mi ministerio de Cultura, en sus dos cuentas. Porque aquí tiene que dimitir a alguien. Porque no tiene, o quiero ver cómo van a justificar ese ataque. Porque es un ataque. Es un ataque. Contra un periodista. Que además es un niño. Y que no pesa ni 10 libras. Porque están todos flacos, todos desbaratados. Claro, porque no se alimentan como se alimentan los ministros y los viceministros. Y los tracatanes de los ministerios. Yo quiero ver, de verdad, quiero que me expliquen qué es lo que va a pasar ahora. Miguel Díaz Canel. Abel Prieto, tú que decías. Tú que decías hace dos días. Que cualquiera que no le hayan enseñado bien la historia puede pensar que lo hemos estafado. Que ustedes lo han estafado. Tú que decías eso. Quiero ver cómo justificas esto. Porque esto es una estafa. Que un ministro de Cultura le caiga a golpe a un periodista independiente es una estafa. ¿Qué cosa es el Ministerio de Cultura? ¿El INDER? ¿La Marcelo Salado? ¿Qué cosa es el Ministerio de Cultura? ¿El Coto Bacatín? Que los ministros se caen a golpes. Con los miembros de la cultura. Es así. Así siempre ha funcionado. Yo nunca he ido a una reunión en el Ministerio de Cultura. Porque no. Porque no he ido a una reunión en el Ministerio de Cultura. Pero no creo que sean así o son así normalmente las reuniones en el Ministerio de Cultura. Bueno. Igual sí. Porque en el año 60 en las palabras a los intelectuales. Las palabras a los intelectuales. Donde se dijo contra con la revolución todo contra la revolución nada. Bueno. Ese discurso se hizo con una pistola arriba de la mesa. ¿Quién sacó la pistola? El coma andante en jefe. Puso la pistola arriba de la mesa y a partir de ahí empezó a hablar. Ese fue el discurso. Ese fue la reunión en la que Vigilio se paró. Vigilio Piñera. Y dijo yo no sé. Yo no entiendo nada de lo que está pasando. Pero yo tengo mucho miedo. Y le costó lo que le costó. Bueno le costó. Una cosita. Tengo que poner este cartel. Porque hacía mucho tiempo que no lo ponía. Y lo tengo que poner. Ya somos mil personas conectadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Por estar ahí. Por preferir nuestras transmisiones. Así que muchísimas gracias. Voy a seguir. Voy a seguir en lo mío. Que es lo que me gusta. No. No señores. No se puede manejar un ministerio de cultura como si fuera una escuela al campo. No se puede manejar un ministerio de cultura como si fuera una prisión. No se puede. No se debe. No es lógico. Un ministerio de cultura se maneja a través de diálogos. De leyes. De conversatorios. De instrucción. De ideas. De vamos a hablar. Porque si el ministro de cultura se levanta a dar piñazos. Entonces en una conversación que tengan el jefe del ejército. Con alguien que no tiene que ser. Con alguien que es un enemigo. Nada. Se acaba en guerra. A la primera que le digan. No. Ya el tipo se levanta. Mete dos galletas. Y empieza a tirar bombas. Menos mal. Que Cuba no es una potencia armamentista. Menos mal. De verdad. Menos mal que en Cuba no hay armas nucleares. Porque si no. Ya se hubiera acabado el mundo. Hacía rato. Pero vaya. La primera de cambio. Que no le haya gustado nada a ese señor. Mandaba. Directamente. Así está la cultura como está. Con ese señor no me extraña ya. Ahora entiendo por qué el reggaetón está ahí dándole que te da. Exactamente. Exactamente. Y todavía critican a los reggaetoneros por hacer apología a la violencia. Todavía critican a los reggaetoneros por la falta de cultura. Todavía critican a los reggaetoneros por la... Eso se está oyendo. Por la falta... Por la vulgaridad. Por la mala imagen. Por machistas critican a los reggaetoneros. Y el ministro de cultura le cae a golpe a un tipo y empuja a 17 mujeres. Yo quiero de verdad. Estoy ansioso por saber cómo van a justificar esto ahora. ¿Cómo lo van a hacer? Cuéntame Abel Prieto. Ilumíname con tu sabiduría. ¿Cómo vas a justificar esta agresión? A un periodista independiente. Mauricio, periodista de Diario de Cuba. Esa es la persona a la que Alpidio Alonso Grau atacó. Frente a las cámaras. Hay 17 ángulos diferentes para que se den cuenta de que él lo atacó. Y como les decía, con una estrategia de presidio. Dame la mano. ¡Bua! Te metió una galleta. Eso lo hacían los peores guapos. Los guapos de más baja categoría de ahí del cerro. Lo que te hacían era eso. Te pasaban el brazo por arriba. Y aquí, cuando te tenían aquí, te metían un pescozón, un aeto, un piñazo. O te hacían así. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y te decían ¡Bua! Ese es el ministro de Cultura de Cuba. Es ese. No es otro. Esa es una muestra de todos los esbirros que manejan nuestro país. No solo en la cultura. Eso lo puedes extrapolar a cualquier ministerio. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio del ICRT. Así se manejan las políticas en nuestro país. A base de pescozones. A base de que aquí se hace lo que a mí me sale de los huevos. Te gusta bien y si no te gusta te llevo preso. Pero eso ya se acabó. Eso ya se acabó. Porque estas imágenes van a darle la vuelta al mundo. Porque hoy por la noche esto sale en todos los noticieros de Miami y en parte de los noticieros del mundo. Porque nos vamos a encargar de hacer llegar esto a donde haya que hacerlo llegar. Porque esto no se puede pasar. Esto no puede quedarse así. Porque no se puede. No se puede permitir que se atropelle a las personas de esa manera. Ha habido otras veces que ellos han tenido a lo mejor una justificación, aunque sea estúpida, de las que dan ellos. Pero la han tenido. Han podido armar un muñeco. Denis Solís. Dijo malas palabras de policía. Y a partir de ahí uno puede armar un muñeco. Pero ahora no. Ahora no hay muñeco que armar. Ahora no hay capacidad para armar un muñeco. Ahora están todas las imágenes ahí. Y les pido por favor que las compartan y las compartan y las compartan y se las hagan llegar a todo el que puedan. Porque es de verdad súper, súper, súper importante que esto llegue lo más lejos posible. ¡Gracias! ¡Gracias!